Como todos saben, en esta mesa nos encanta hablar de fútbol. Hoy al mediodía la Asociación Uruguaya de Fútbol va a presentar finalmente, formalmente, al entrenador argentino Marcelo Bielsa, que va a venir a hacerse cargo de la selección uruguaya para el próximo ciclo mundialista. El acuerdo con Bielsa en la Agenda Deportiva Mundial y para conocer los detalles, como les decía el Leo recién, ya está en nuestra mesa sentado aquí Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF y además abogado, y le vamos a preguntar de todo. Así que muchas gracias por estar acá. No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer y un gusto. Muy amable. Bueno, como te decíamos, nos gusta mucho hablar de fútbol y ya está Bielsa, ya está entre nosotros, ya podemos empezar a conocer un poco más los detalles. Bielsa, ¿estuvo sobre la mesa durante el mundial su nombre o recién apareció después, después de que el ciclo de Alonso ya estaba prácticamente terminado? ¿Cómo fue toda esa...? Indudablemente en las charlas de café entre los dirigentes se plantean nombres y el nombre de Bielsa siempre está como, puede estar de otros técnicos como Muglino, Guardiola. Lo que pasa es que claro, uno después lo traduce e indudablemente uno ve que esa posibilidad es una utopía, entonces siempre va a lo que tiene más sobre la mano. Una vez que quedamos eliminados del mundial, indudablemente algunos compañeros tenían incluso la postura de renovarle inmediatamente a Diego Alonso, yo fui uno de los que planteé la postura de esperar un poco, de analizar el tema, estaba todo recién caliente, entonces tuvimos también la suerte de que las eliminatorias iban a empezar en marzo, pasaron para junio, después pasaron para septiembre, eso de alguna forma coadyuvó a que el proceso de análisis se extendiera un poco más. Y ahí, yo te diría sobre enero, empieza esa idea de tratar de buscar un técnico como Marcelo Bielsa, se dio un contacto, pero de esos contactos que uno dice, bueno, vamos a tratar de ver si existe alguna posibilidad, y con mucha sorpresa nos encontramos con que no solo nosotros lo fuimos a buscar, sino también él estaba buscando un proyecto como el proyecto del fútbol uruguayo, no solo a nivel de selección nacional, sino a nivel de selecciones formativas, tiene un gran conocimiento del fútbol uruguayo, mira mucho fútbol uruguayo, y con mucha satisfacción también después de, ahora con el diario del lunes, hemos visto que, bueno, él rechazó muchas propuestas más atractivas desde el punto de vista económico, justamente para embarcarse en este proyecto, que obviamente nos ilusiona a todos. Obviamente el tema económico parecía ser una de las montañas insalvables para que Bielsa terminara desembarcando acá, ¿cómo fue ese aspecto? Se habló de, el presupuesto de la selección estaba en poco más de 2 millones de dólares anuales, si no me equivoco, 8 era la propuesta de Bielsa, terminaron llegando a un punto intermedio, ¿cómo fue todo ese capítulo? Sí, obviamente no, por lo general no hablamos de números, no es bueno decirlos públicamente al menos, pero lo cierto es que empezamos las negociaciones, y probablemente cuando uno empieza determinadas negociaciones, cuando tiene voluntad, y eso realmente creo que pasó de parte nuestra y pasó también de parte de Bielsa y de los asesores, de que cuando vos tenés ganas de cumplir el objetivo, obviamente haces concesiones, y creo que se dio justamente esa negociación de buena fe con mucho respeto, si bien llevó un poco más de tiempo de lo que se hubiera esperado, por algunas particularidades del contrato, también por las cuestiones económicas, porque indudablemente hay cuestiones tributarias que es muy importante tener un análisis, nosotros tenemos una responsabilidad patrimonial con relación a la AUF, y si bien es cierto que desde el punto de vista económico implica un riesgo, también es cierto que nos abre muchísimas oportunidades, a veces a nosotros nos gusta siempre jugar a lo seguro, y en este caso entendimos que lo mejor para el fútbol uruguayo, no solo para la selección, para el fútbol uruguayo, era tomar esta decisión. Con eso hay que interpretar que la AUF no tiene el dinero que sale Bielsa en este momento, pero que cree que sus ingresos van a mejorar lo suficiente como para poder pagar. Hay un análisis muy responsable, obviamente de los flujos de dinero, a veces uno cuando hace una proyección de un presupuesto también, depende mucho si en una Copa América se va a clasificar a la fase siguiente, cuál es la posición que va a salir en un mundial, entonces depende mucho también de los factores, pero que indudablemente ya con las consultas que tenemos de sponsors, de partidos amistosos, yo creo que va a ser un buen suceso para todos y obviamente hay veces que hay que apostar, hay que creer en grande, como dice la Cormebol y bueno, fue lo que hicimos nosotros en esta oportunidad. ¿Fue el dinero lo más difícil de llegar a un acuerdo o hubo alguna otra cosa más que hizo que se demorara, sobre todo en este último tiempo? No, el tema del dinero más que nada es la planificación de parte de la AU, saber si efectivamente estábamos en condiciones de hacer esa inversión, porque muchos lo hablan como un costo, pero para nosotros es realmente una inversión para el fútbol y eso indudablemente llevó mucho tiempo. Después obviamente las particularidades del contrato, porque uno que más o menos está acostumbrado a trabajar en contratos de entrenadores, contratos de jugadores, uno por lo menos lo que vi es que este contrato tuvo ciertas particularidades, por lo que significa Marcelo Bielsa desde el punto de vista internacional, pero también lo que es su propia forma de ser, de estar en los detalles, de abarcar la mayor cantidad de situaciones posibles, y ese es un poquito el trabajo que emprendimos con el doctor Pablo Durán, que trabajó realmente de forma espectacular, siempre se trabaja muy bien con Pablo Durán, con el doctor Diego Antoñaza, por parte de Bielsa con el doctor Ignacio Borsato, que tuvimos intercambios bastante largos durante bastante tiempo, y que por suerte todo llegó a un buen puerto. Recién decías lo de Pablo Durán, él de hecho comentó que Bielsa aterrizó con un modelo de contrato, que la UF buscó consensuarlo para llegar a un punto medio, pero sacando lo económico, ¿qué particularidades que recién comentabas ahora distinguen a este contrato, en diferencia de los que estamos acostumbrados que podemos encontrar, por ejemplo, en cualquier contrato del fútbol uruguayo? Sí, a veces las cláusulas son las mismas en todos los contratos, uno tiene que regular lo que es la jurisdicción ante cualquier tipo de inconveniente, ante cualquier controversia, uno tiene que regular aspectos de marketing, aspectos de publicidad, aspectos comerciales, y tiene que ir al detalle, porque uno de repente en un contrato determinado puede poner cláusulas que impliquen algunas generalidades, pero en este caso en particular, y sobre todo porque Bielsa en ese sentido es bastante detallista, tuvimos que hacer especial hincapié y poner especial detalle en cada una de las cláusulas, lo que llevó un poco más de tiempo, pero siempre con muy buena voluntad y con muy buena fe, eso hay que destacarlo. ¿Aparecen aspectos que no son los habituales en el contrato? No, 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 por lo general la regulación es más específica, más detallada, pero las cláusulas son absolutamente las mismas. Mencionabas que los aspectos tributarios fueron uno de los complicados a solucionar, ¿cuáles eran los temas ahí? No, fundamentalmente la tributación, porque es una persona que viene desde el exterior, ahí al ser un extranjero puede tener diferentes regímenes, tributar como no residente, tributar como residente, nosotros lo que preferimos, para no tener ningún tipo de inconveniente, hacer o planificar desde el punto de vista del presupuesto, la mayor tributación para por lo menos estar cubierto, si bien yo no voy a continuar en el Ejecutivo, pero por lo menos para que el próximo Ejecutivo que va a asumir en los próximos días tenga absoluta tranquilidad. Sin duda, Bielsa es uno de los grandes directores técnicos del fútbol actual, tiene un prestigio enorme, pero también es muy resistido por algunos, por su filosofía, por su modo de ver el deporte, el deporte competitivo, ha llegado a extremos que creo que ningún otro técnico del mundo ha llegado, como decirle a sus jugadores, que se dejen hacer un gol para subsanar un error del árbitro. En el Ejecutivo del AUF estaban todos, ¿no había nadie que tuviera dudas sobre Bielsa? No, no, inmediatamente se planteó el nombre, no hubo ninguna duda, sí obviamente los recaudos desde el punto de vista económico, que eso es lógico, pero una vez que hicimos todo ese estudio, todo ese análisis, estuvimos todos absolutamente de acuerdo. ¿Y cómo se tomaron la reacción casi que opuesta de los directores técnicos uruguayos que en una enorme cantidad salieron a decir, bueno, preferimos que fuera un uruguayo el que está al frente del lado? Yo no sé si es una generalidad, yo creo que hubieron algunos puntuales en general, yo creo que hubo un amplio respaldo a esta contratación, uno lo puede entender, es razonable también, a veces nosotros tenemos nuestro propio ego personal, no solamente de los entrenadores, de los uruguayos, incluso uno puede pensar que por nuestra idiosincrasia siempre va a preferir un técnico uruguayo, pero en este caso particular que se da una transición de generación, en este caso especial que tenemos un técnico que conoce mucho el fútbol uruguayo, o sea que conoce nuestra idiosincrasia, conoce a los jugadores, a nosotros eso nos sorprendió mucho, entendimos que era la decisión más adecuada, y me parece que a la larga indudablemente todos vamos a estar de acuerdo, y si uno analiza la gente, los directores técnicos, los jugadores, yo creo que hay un amplio respaldo y gran apoyo. Sí, no solo pasa eso a nivel de dirigentes o figuras del fútbol, también pasa en la hinchada de la celeste, en la afición, en cualquier asado o charla que alguno ha tenido, siempre sale los que están pro-Bielsa, los que son contra-Bielsa, porque entienden justamente como decía Leo, que hay candidatos uruguayos que podrían también desempeñar bien este rol de entrenador. ¿Qué le podemos decir a la gente de por qué conviene hoy tener un entrenador argentino? Sí, si vos te fijás, los jugadores que tiene la selección uruguaya son jugadores del League Mundial. Yo no es por demerecer a los directores técnicos uruguayos, creo que nadie pretende eso, pero como decía Leo, Bielsa está en el top 5 de los entrenadores a nivel mundial. Indudablemente para trabajar, para marcar una continuidad en el trabajo que hizo el maestro Tavares, que para nosotros eso es muy importante y bueno, continuó Diego Alonso por un lapso más o menos de un año. Necesitamos un entrenador de la talla de Bielsa y para nosotros eso fue relevante justamente para embarcarnos en este camino y más allá de que pueda haber detractores, pueda haber gente que está de acuerdo, yo creo que hay un apoyo y hay una ilusión en el hincha que me parece que para nosotros es muy importante. ¿Te parece que este es un salto sin precedentes a nivel que da la AUG de tener un entrenador elite? Sí, 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 porque el objetivo nuestro no es solamente apuntar a la selección nacional como te decía, es apuntar a las selecciones formativas, es apuntar también a los clubes uruguayos. Acá claramente los clubes uruguayos han perdido competitividad a nivel internacional, eso lo vemos año tras año en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, hay federaciones que nos han superado ampliamente a través de un trabajo planificado de mucho tiempo, Ecuador, Colombia, y creo que necesitamos un trabajo que obviamente no va a ser el único factor, pero que va a ayudar a que conjuntamente con los técnicos uruguayos abrir esa cabeza y tratar de generar proyectos a largo plazo, para nosotros eso es muy importante. Perdón, no sé que está medio fuera de tema, pero me quedé pensando en el ejemplo que mencionaste, la situación que mencionaste respecto a Bielsa, que si no me equivoco fue en 2009, estaba chequeando ahora un partido de Leeds-Aston Villa, Bielsa era el técnico de Leeds, un jugador de Leeds cae lesionado, empiezan los jugadores de Leeds a esperar que Leeds tire la pelota afuera para que lo puedan atender, y Leeds sigue jugando y termina haciendo el gol, aprovechándose de que muchos jugadores habían parado de jugar porque estaban esperando que atendieran a su compañero. Eso genera una... Perdón, yo fui impreciso, porque yo dije un error arbitral, creo, no fue. En realidad, el árbitro comete el error de no parar el juego. Claro, exactamente. Pero los jugadores propios hubo un gesto... Pudieron haberlo parado y siguieron al ataque y hicieron el gol. Exacto. Él se volvió loco, es decir, hay unas imágenes increíbles. Sí, es raro. Y les pidió que, en un gesto de fair play, que fue muy discutido también, obviamente, les pidió que a sus jugadores quisieran un gol en contra para nivelar el escenario. Que cuando sacara el otro equipo no marcaran y dejaran... Que dejaran hacer el... Lo mismo pasó en un partido cuando él estaba en el Olympique en Marsella por el tema de los errores arbitrales. Él dijo, más allá de la injusticia, más allá de los errores, no hay que estar permanentemente quejándose de los árbitros. La injusticia se repara con otra justicia con posterioridad. Me pregunto, en ese partido del Leeds, perdón, porque es un detalle glorioso también. Es decir, hay 10 jugadores del Leeds que acatan la orden de Bielsa. El goleiro. No, no, el goleiro acata, pero hay uno que no y él quiere marcarlos a los 11 del otro cuadro y entonces... Y lo ves inquieto como... No, los corre, es decir, hace el esfuerzo por evitar el gol y bueno, no lo logra, evidentemente, porque es uno solo. No, al revés, al revés, cuando en la conferencia de prensa le preguntan a Bielsa para que lo mate, digamos, porque... Claro. No, tiene una declaración que también es gloriosa, que dice, bueno, es mucho más fácil criticar, hay que ponerse en el lugar del otro, también, es decir, dio la orden, no lo obedeció, pero igual lo contempló luego, digamos, una altura... No, impresionante. De todas formas, mi pregunta iba a ser, ¿pasa eso con Uruguay en una etapa de finales mundial, semifinales, octavos de final? ¿Hay una orden para Bielsa de parte de la AUF de que no cometa esos actos de altura? Estamos bien, estamos bien. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, el limonazo de Venancio Ramos para desviar un tiro no va a pasar con Bielsa. No, no va a funcionar, no va a funcionar. Ese método no va a cortar. Pero lo que sí hemos visto, incluso que tuvimos antes de ayer la oportunidad de tener el primer contacto con él, es una persona muy amable, es una persona que tiene una altura especial y por algo también, si bien uno hace un análisis de la trayectoria de Bielsa, no ha tenido una gran cantidad de títulos, más allá que tuvo dos en Newells, uno en Vélez, la Championship con el Leeds y un preolímpico, una olimpiada, unos Juegos Olímpicos. La velia del técnico de los Juegos Olímpicos que gana Argentina. Exactamente. Con Messi, ¿no? Pero uno lo que ve es que en cada lugar que estuvo, en cada lugar que le tocó justamente entrenar, dejó una huella y eso para nosotros es muy importante. Fue el técnico previo, por ejemplo, a la era San Paoli de Chile, ¿no? Que después termina con la generación dorada chilena. Ayer estaba conversando con algunos colegas de ustedes de Chile y ellos le atribuyen esa generación dorada precisamente a Marcelo Bielsa, ¿no? Bueno, ha hecho muchos jugadores, siguiendo en línea esto que decías, destacan que jugadores que han pasado bajo la órbita de Bielsa, que tienen los mejores recuerdos y que le ha dejado cosas que lo marcaron realmente en la trayectoria de cada deportista. Esto también va en línea con cuánto pesa lo meta futbolístico en un entrenador, con la herencia que deja el maestro Tabárez también en este proceso. ¿Esto fue un argumento a considerar por ustedes? Absolutamente, y precisamente lo que les decía recién, la idea es continuar con ese proceso del maestro Tabárez y tratar de justamente tener un técnico que pueda enseñar a los jugadores. Tenemos una generación muy joven que creo que puede aprender mucho con Marcelo Bielsa y para nosotros eso es fundamental. Recién hablábamos, perdón, de la generación dorada, no me quiero ir de ahí un segundito porque Uruguay también tuvo su generación dorada en el 2010, si querés, y de ahí quedan pocos pero algunos quedan jugando. Cuando pienso en Suárez por ejemplo que es como el símbolo de esa generación dorada que sigue jugando en gremio que se ha manejado que podría dejar la selección no quedó del todo claro. ¿Se ha hablado de ese tema con Bielsa? No, no, yo creo que ese es un tema que va a manejar él. Por lo general en lo personal trato en lo deportivo no meterme demasiado. Si bien a veces se dan, pasaba con el maestro Tabárez, pasó con Diego Alonso que se dan ese tipo de charlas y ese tipo de conversaciones incluso de conversar sobre determinados jugadores en especial. Bueno, uno sabe cuál es la filosofía de Bielsa, uno sabe cuál es el esquema de juego, el estilo de juego y bueno, hay que ver de qué manera pueden encajar, cómo está la vigencia. Suárez, por lo que veo, está todavía muy bien, está para dar bastante más para la selección nacional pero va a ser una decisión que va a tomar Bielsa. Pero más allá de que el ejecutivo de la OV tiene un representante de parte de los jugadores, ¿cuánto se conversa una decisión de este tipo como la de elegir a Bielsa con los referentes de la selección que como decía Paula, además por un tema generacional están en retirada? Y yo lo he dicho siempre, se conversa, se habla, obviamente la decisión es del ejecutivo y en ese sentido cada una de las determinaciones porque también cuando se eligió a Diego Alonso se decía que había tenido mucha injerencia de los jugadores pero bueno, en este caso nosotros tomamos la decisión a conciencia y bueno, en ese sentido tuvimos el apoyo de por lo menos los principales referentes. ¿Los jugadores de estos principales referentes estaban de acuerdo o preferían continuar con Alonso? Sí, obviamente todos son conscientes que la decisión es del ejecutivo. Sí, eso está claro, pero ¿para dónde iban sus voluntades? No tomaron un partido sobre una posición u otra posición, simplemente aceptaron la decisión que había tomado el ejecutivo. Marcelo Bielsa tiene una idea de por qué Uruguay ha cedido terreno en la competencia de clubes y en selecciones también porque en definitiva no hemos tenido tampoco en los últimos años un aluvión de títulos. Sí, él tiene un concepto que la idea también es de alguna forma compartirla con los entrenadores nacionales, poder hacer seminarios, charlas, diálogos, esa forma que te decía de tratar de abrir la cabeza porque para él es muy importante y nosotros también es una de las condiciones que manejamos que no solamente sea el seleccionador nacional, el entrenador de la selección nacional sino además también que pueda de alguna forma contribuir con el fútbol uruguayo que está rezagado. Está claro que si ganamos el Mundial vamos a poder decir con categoría que bien se cumplió el objetivo pero si no ganamos el Mundial ¿qué tiene que pasar para que tú digas bien se cumplió? Yo creo que no no podemos ser exitistas el éxito a veces se mide obviamente todos queremos ganar todos queremos ser campeones mundiales hay más allá del campeonato mundial que va a ser en el 2026 hay objetivos intermedios tenemos en el que viene una Copa América hay un preolímpico este año tenemos en el 2025 una copa conjunta entre Comebol y UEFA que es muy importante evidentemente nosotros ganar siempre es muy difícil es mucho más lo que vas a perder de lo que vas a ganar entonces yo creo que la evaluación justamente como hemos hecho con el maestro Tavares vos analizás la carrera del maestro Tavares en la selección nacional y no ha tenido grandes títulos más allá de un cuarto puesto en una Copa del Mundo y una Copa América entonces yo creo que el análisis tiene que venir por ese lado tratar de ser objetivo no podemos entrar ahora en el exitismo que porque está Bielsa vamos a ser campeones mundiales pero sí analizar las cosas con racionalidad hablabas de que una de las expectativas que tenía era que Bielsa pudiese contribuir también a mejorar el fútbol local en qué términos hablaron de eso de qué manera cuáles van a ser sus postestades en ese aspecto y conceptualmente de qué han hablado las postestades desde el punto de vista conceptual son de diálogo son de poder realizar charlas seminarios de plantear esquemas de juego de plantear cómo es la metodología de trabajo nosotros a veces lo que vemos o por lo menos lo que veo yo en el fútbol local que cuando se plantean los proyectos deportivos son muy a corto plazo a veces hasta seis meses un año y no más allá de eso y no se mira más allá no se hacen proyectos pensando en el mediano y largo plazo también porque los jugadores están en una temporada o apertura o clausura y se van enseguida pero bueno es un trabajo que hay que realizar y que él está dispuesto a contribuir ¿cómo va a ser su relación con la prensa? bueno en principio lo que tenemos entendido que va a ser a través de las conferencias de prensa no va a dar entrevistas personales y conferencias periódicas bueno sí la idea es justamente que haya conferencias periódicas y que esa sea la oportunidad justamente para tener relación con la prensa de hecho hoy que vamos a tener la presentación lo que ha dispuesto es el tiempo del mundo para que el último periodista pueda preguntarle él se toma el tiempo también para responder sí, sí, sí son conferencias largas y el tiempo que sea y el tiempo que sea ¿qué pasa con las cláusulas de salida? ya que estábamos hablando del contrato digamos hay alguna el proyecto es hasta que termine el mundial obviamente si no se clasifica sin el mundial pero hay también cláusulas eventualmente por si alguna de las dos partes quiere rescindir el contrato antes ¿cómo están fijadas? sí, las cláusulas son espejo y obviamente tenemos una cláusula especial de confidencialidad que no nos permite decir muchas cosas pero lo que sí te digo que el contrato es hasta el final de las eliminatorias y en el caso de clasificarse prórroga hasta el mundial hay un argumento que muchas veces revuela que es que el entrenador tiene que ser fiel a las raíces del fútbol uruguayo y Bielsa no necesariamente cumplen un 100% con esta condición ¿cuánto peso este argumento? bueno yo creo que es cierto eso y uno de repente cuando analiza los técnicos que de repente puede tener claro uno piensa que conozca la idiosincrasia que respete las raíces del fútbol uruguayo eso es una realidad pero creo que el fútbol necesita el fútbol uruguayo necesita un cambio con el nivel de jugadores que tenemos con jugadores jóvenes con una dinámica que es mucho más hoy el fútbol ha cambiado hoy el fútbol es absoluta dinámica vos lo ves en la Copa Libertadores ves los partidos a veces de los equipos nuestros y es una cosa y ves la dinámica de los otros equipos es otra totalmente distinta entonces la idea es precisamente apostar a eso a otro tipo de juego que de alguna manera cambie esa cuestión que vos decías de la idiosincrasia de las raíces del fútbol uruguayo y que de alguna forma nos posicione en el futuro que para nosotros es importante y parafraseando a lo que pasó con la selección argentina Escalón y etcétera etcétera podemos decir ahora nos volvimos a ilusionar como con esa cosa Marcelo Yo creo que sí vos mirás las redes sociales escuchás los comentarios de la gente y hay una ilusión obviamente esa ilusión tiene que ser bajada a tierra pero yo por lo menos en lo personal estoy muy ilusionado sos el vicepresidente de la AUF pero por un rato más porque próximamente va a asumir el nuevo ejecutivo que salió de las últimas elecciones o en realidad que se definió luego de las últimas elecciones ahí también en el proceso electoral quedaste medio fuego cruzado entre Alonso y Rubio vos venías a la AUF como representante de Peñarol y eso quedó en entredicho después de de lo que fue el periodo electoral ¿cuál va a ser tu nuevo o cuál va a ser tu lugar a partir de que se define el nuevo ejecutivo? La realidad es que hubo una estrategia para las elecciones de la AUF que obviamente mantuve alguna diferencia en esa estrategia con el presidente de Peñarol pero es una diferencia que lo manejamos en la interna nunca la manejamos públicamente obviamente la situación es difícil porque tengo una gran relación con Ignacio Alonso he trabajado con BACO durante estos cuatro años represento a Peñarol y por eso tomé la decisión en el proceso electoral de no participar y indudablemente hoy por hoy que estamos a pocos días creo ya del cambio de mando yo soy consejero titular para eso me eligieron los socios si bien por un lado lo positivo es que me dio esta posibilidad de poder estar en esta asunción del técnico de la selección nacional bueno también estoy con un ansia muy grande de poder ir al consejo de Peñarol de aportar todo lo que se aprendió durante estos cuatro años al club y bueno tenemos elecciones a fin de año así que trabajaremos para ello pues eso de que se ha manejado en privado más o menos no ha tenido mucha repercusión pública con este lío por lo menos de mi parte no yo he tratado de no de no dividir yo creo que hoy por hoy es más incluso con las candidaturas que ya se están hablando yo creo que es todo muy prematuro y todo eso hace que el club se divida yo creo que tenemos que tratar de primar para que haya unión y bueno y en el momento de que sea el proceso electoral que es un mes dos meses antes de la elección bueno que hay que se planteen las diferencias los proyectos las propuestas y que sea el socio que decida y como has visto la actitud que ha tenido Peñarol en relación a sus críticas a la AUF por los temas arbitrales bueno yo creo que hay de todo hay de todo hay cosas que son justificadas hay cosas que quizás no tanto uno a veces cuando cuando critica tiene que calibrar lo que critica y de la forma que critica para que pueda tener efectividad esa estrategia pero indudablemente aquí hay estrategia yo creo que no se involucra solamente el tema de los arbitrajes hay muchas cosas que están muy por encima de todo eso y que parte de una política institucional que uno puede compartir o no pero bueno es una cuestión para conversar adentro mismo de la institución ¿Política institucional de Peñarol o de la AUF perdón? De Peñarol ¿Pero le han llevado al estadio hasta banderas que decía Anteali traidor ¿Usted no ve en el discurso de Rubio que se ha alentado eso? Bueno es política ¿no? Es política y obviamente cuando uno toma determinadas posiciones o uno toma determinadas decisiones alienta este tipo de situaciones pero uno tiene que seguir firme de lo que uno piensa de lo que uno entiende yo creo que se ha hecho un gran trabajo durante estos cuatro años presenté un informe del consejo directivo hemos logrado muchas cosas que Peñarol peleó durante muchísimo tiempo incluso a nivel del arbitraje tanto internacional como nacional pero yo creo que va a haber más tiempo justamente para poder hablar en profundidad de ese tipo de cosas y esperemos que obviamente uno no desea ese tipo de situaciones como la que lamentablemente me tocó vivir no solo por el tema de la bandera sino después recibir amenazas de muerte que tuve que denunciar en fiscalía tener que mirar un partido de fútbol con tu señora llorando al lado la verdad que son situaciones que uno no desea a nadie pero bueno uno tiene que entender que son las decisiones que uno toma que uno está convencido de las decisiones que toma y en ese sentido yo tengo absoluta tranquilidad bien bastante muchísimas gracias por estos minutos un placer muchas gracias a ustedes gracias hacemos un un placer un placer